Cuéntame un chisme, cuéntame un chisme. ¿Un chisme? Ella anda con uno de México y también en uno de aquí. ¿Quién? ¿Ella? Ella. Ella, la de ahí. No manches. Cuéntame un chisme. Ya me contaron uno tuyo. Ay, no sé. Chisme, cuéntame un chisme. No lo tengo. Cuéntame un chisme. No hay ninguna. Cuéntame un chisme, cuéntame un chisme. No puedo. Ahora resulta, hay una mesa llena de mujeres y ni una tiene chisme. Se me hace que aquí se están ocultando algo las amigas. Tú te miras bien chismoso, güey. Cuéntame un chisme. No tengo ningún chisme. Ah, que sí. ¿Qué chisme? Sí, a ver, ve, 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 güey. Tú te miras bien chismoso, güey. Cuéntame un chisme. Lo tengo, güey. Ah, que sí, dijo tu amigo que sí tienes, güey. No lo tengo. Tú eres el que te viniste, es que tienes novia, ¿verdad? Y andas. No, mi hija está aquí a la verga con el otro. ¡Andes! Hace tiempo estaba atrás de ti, pero tú nunca me pelabas. No, mi hija está aquí a la verga con el otro. Y por instante empecé a seguir y mis mensajes ignorabas. Y ahora que miras te brillo en mí y en todas mis publicaciones. Te andas preguntando por ahí enviándome solicitudes. No más quítame el antojo de mirar cómo me trajo Dios. Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós. Echamos la cana al aire, si tú quieres, no hacemos así. Nos miramos un ratito, una botella y en la mejor suite. Y no más quítame el antojo de mirar cómo me trajo el antojo de mirar cómo me trajo el antojo de mirar cómo me trajo el antojo de mirar. Y ahora que miras te brillo en mí y en todas mis publicaciones. Te andas preguntando por ahí y enviándome solicitudes No más quítame el antojo de mirar como te trajo adiós Nos miramos un ratito y después nos decimos adiós Te echamos la cara al aire y si tú quieres lo hacemos así Nos miramos un ratito, una botella y en la mejor suite ¿Cómo se dice chisme en inglés? I heard you were nosy as fuck bro, he just told me that you were nosy This one right here Hey, tell me a secret that your mom doesn't know about Shit, uh I fuck bitches raw Ha, la mierda Tell me a secret nobody knows about That I fucked one of these guys in here Let me try to pick El de la gorra But bitch is raw El de la gorra No, that's a bitch, see Tell me a secret nobody knows about I fucked somebody in the kitchen, in their own kitchen I couldn't hear what he said but he Que bitch es descarado, amigo Tell me a secret nobody knows about Fuck, I don't know Hace rato wey les pregunté a todos que me contaron un chisme Y nadie tenía chisme But now I just have to say tell me a secret Y todos tienen un pinche secret Hey Anthony Ya llegamos al final del video Muchas gracias The DJ Santiago Hace rato Hace rato Hace rato Hace rato